esta canción que compuse para vos Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que queden ya Mis zapatos desprendidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú Leo Mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca pude vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Los pies con que camino Eres tú amor Mis calles de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca pude vivir Sinti 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 Te amo.